Música 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 Muy bien, que enhorabuena Seguimos Vamos por la actividad Música Habíamos querido que confirmar Todo el mundo su asistencia Unos han confirmado, otros no Confirmado, porque la gente suele ocurrir Y quien no confirma Al final, la última hora, puede asistir a la gana Por lo tanto, le voy a nombrar a todos Para que no haya algún tipo de problema El Master 30, desde la América Nadia Bueno, no ha confirmado nadie Tercero, Miguel Ángel Martins Martín Martín Segundo, Fernando Comero Borras Y el ganador Francisco Javier Roca Gonzalo Pero que no ha venido nadie Le damos un aplauso a los mejores 30 Música La campeona Yuri Rosarias Tampoco la ve de Armina Voto Que tampoco está Tampoco ve los tres mejores junio El tercero, Damiro Camilo Fuentes Segundo, Francisco Mateo Ramiro Y el carabón Manulo de Pablar Tampoco el número por aquí Y Las chicas, Fabi Rosarias Que tampoco de Valeria A ver si ha llegado alguna La tercera Julia Sánchez Tarea Segunda Julia Navarrete Rodantes y la campeona Irene Álvarez también tampoco está, puede costar todos estos y todas estas, le damos un fuerte aplauso y ya en carretera nos queda aunque el tercero no lo dijiste es Carlos Rodríguez Cano segundo, Ángel Camila Moreno y el ganador José María Martín Muñoz bueno, ya hemos dicho castre creo, en carretera pero vamos ahora al circuito medio de la cómics de MSL y esto mucho, que ha sido espectacular lo hemos disfrutado yo que tengo la suerte de asistir al día de la prueba del circuito con Córdoba, pues la verdad me lo hemos disfrutado muchísimo, lo hemos vivido con él, es impresionante le hemos vivido con amigos de ciclismo, de naturaleza de deporte, de ocio, de gastronomía de todo, absolutamente de todo y ha sido fantástico, eh así que vamos ya, con esta para ver las manos aquí de su point categoría Báster 60 . Segundo, José Guadaludía y el ganador José Manuel Luis Hernández Bueno, voy a llamar al principio del que fue el Master 60 de este circuito X de Antonio. Ahí está, concierto, faltaba... Ya les traba aquí a los traes de Cuevas. Así que tenedos buenas, felicidades. Antonio Mito Romero, José Corazía, Llegaron, José Bartolomé, Serrano Flores, que recibe en este momento el mayor que le entrega a la nueva área, el llegado oficial de la primera jornada del tiempo. ¡Fuerte aplauso para las traes! Me recuerdo a todos los que vais a recibir y no a las que vais a recibir mayor, por favor, no os despistáis mucho, no os marchéis al final de la gala, porque haremos una foto de familia luego con todos los mayores puestos, ¿vale? Con los campeones que van a llegar a la categoría. Seguimos adelante. Categoría, Master 50 Fáminas. Que una auténtica campeona incomparable, María Jiménez Calderón. Ahí, ¿no ha venido? Pues nada, luego lo ha llevado a ser perfecto. Pero vamos a dar un aplauso a María, ¿eh? Aplausos. Más que 5 mil nombres. Tercero clasificado, Francisco Reino Ríguez. Segundo, Juan Colópez Solano. Este no falla. Y el ganador, Manuel Manuel Castro. Aplausos. 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 Bueno, vamos. con la campeona de la Catedral de Cuarenta Chinas es Carmen María García Molina esta no falta esta no falta pues Martín Donaldo Martín, ¿te parece que como es la primera votación hoy hagamos una que se celebró en el programa un día muy importante en esa lucha por la igualdad de la mujer ella representa a toda la mujer de la Bautista y a todos los puestos de la Bautista que no resumirá la competencia de lujo y el currío que estará por el pepa y que no hay una que va por ahí y María Sierra y ha llegado un monstruo es que no quiero estar ordenado de ninguna bueno pues seguimos adelante vamos a una carrera más de la Catedral de Cuarenta Antonio Rafael Sánchez segundo el líder de Castaño y el ganador Francisco Pérez pues ahí la familia ahí está el ganador Paco Rivas ahí llegó el tercer clasificador Rafael Sánchez fuerte abrazo a los dos Pablo Rivas Pedro Sánchez en el campeón de esta Catedral de Cuarenta le acompaña a Antonio Rafael Sánchez que es el de Sanchez que es el que es el de Sanchez de Sanchez que es el de Sanchez ahora con la Catedral de Cuarenta la familia Marte de Cuarenta chica esta no falla nunca ahí está aquí la buena tercera clasificada Pepa no lleno malo segunda clasificada y la campeona Raquel Ruiz Estrada las tres mejores Marte de Cuarenta Vaya río de titanes vaya río de titanes vaya temporada que nos han hecho disfrutar vaya nivel alto que han aportado a tu hijo para poder enhorabuena a las tres felicidades eh Paco y Agüera felicidades Esteban con una buena playa con el de con esa temporada increíble que habéis hecho eh muchísimas felicidades eh con una buena y con una buena chica está aquí con el día de ayer a vosotras eh felicidades bueno pues seguimos la categoría más de treinta hombres tercero clasificado Francisco Jesús Juan Pasanera segundo Manuel Guedas y el ganador Fernando Ramiro Álvarez Ameyá los tres mejores Master 30 aplausos 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 bueno bueno seguimos recibimos La segunda mujer es que la mujer ilumina el deporte y el ciclismo para volver Las dos mejores élites chicas Ganador de la María Sierra Sanchón Segunda clasificada, Evo de la Mila Esquinas Bueno, feliz finales, pero no era buena Las mejores élites féminas, eh Vaya que me han encantado En todas esas jornadas muy difíciles Martito Ramos, el Deputado de Deportes Entrega a Ezequina Hidro a María Sierra Y el profeo también para Eva Cimadilla Y una fuerte oración, fuerte abrazo Eva y María, el deputado de Deportes Cortonares, sí señor Seguimos, categoría y de hombres Tercer clasificado, Fernando Ramos Sánchez Segundo, Francisco de Juan Pablo Y el tercero, Quinto Fernanda Que no ha podido venir quieto Por lo tanto, recibiremos La oficina de Fernando Ramos Y Francisco de Juan Pablo Ramos Segundo y tercero, respectivamente Ahí, señor, le ha vuelto para Para el doctor Pato Y los dos padres, el segundo y tercero, respectivamente Es el alcalde de la primera carrera, Francisco de Juan Luis Seguimos, categorías 23, tercer clasificado, José Carlos Cadero, segundo a Antonio Jesús el cuchillero y el vendedor Ismael Aguilera, los granjos de su 23 Bueno, pues ahí tenemos el vendedor del tercer clave, está José Carlos Cadero que es el tercer clasificado y está Ismael Aguilera, que es el vendedor de este circuito Ah bueno, que ha llegado el segundo clasificado, ahí está también con el Jesús Hielo, que ha tablado un poquito, pero ahí está, lo importante es estar Muy bien, en una buena fuerza todos a los tres Muy bien, seguimos con la memoria y un mino, el tercer clasificado Antonio José Ramírez, segundo a Tarrafatía y el vendedor José Sánchez, los tres mejores y un mino Un nivel de diversidad que también es el tercer clave, que han ofrecido este talo increíble Ahí están ya los tres, Manuel Rodríguez, el presidente de la Categoría de la Categoría de la Categoría que trae los trofeos, para José Manuel Romero Gutiérrez como tercer clasificado Rafa Tiaz de la Cosa como segundo y José Sánchez Correa, el vendedor de esta categoría de la Categoría del Tudio Ahí está José Rosario, su mayor, el aplauso fuerte bueno pues y cadetes femeninas una que va a haber ido casi todo que lo ha ganado casi todo y que decimos con un fortísimo aplauso de la infinita rodilla Mónica Víctor fuerte el aplauso enhorabuena Mónica enhorabuena Mónica enhorabuena Mónica enhorabuena Mónica enhorabuena Mónica si vais que miras para arriba no vais a irte mirando el tiempo porque con todas las fotografías enhorabuena de castaño se les dice que tienen un poquito que las fotos han quedado bien con caída que luego veréis todos en el Facebook de la reunión vamos con la reunión de chicos Hernán Casifinado José Ramón Borja segundo y buen día y el ganador Sergio Duño vamos chicos vamos bueno pues vengan a llevar a José Ramón Borja y ganamos al ganador Sergio Puñón primer y tercer cabezas de reprimas en este circuito y enhorabuena Mónica Francisco Javier ya se les acaba de entregar el mayor el trofeo ¿a qué es el segundo? ¿qué es el segundo? nada le vamos a entregar el mayor y le vamos a dar un pecado de cuadra y la gente del triunfo es muy honrada fuerte 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 aplausos aplausos yo entiendo porque estamos acostumbrados a esto para nosotros como el que se levanta esa puerta pero subir aquí a este track si te denomina que quieras que me va a ir para abajo para contestar el número ¿eh? ¿lo entiendes? bueno pues vamos con la clasificación absoluta de chica de este circuito de Sergio Sotoño tercera clasificada de Raquel Ruiz segunda de Barroño y la campeona Maris Sierra las tres mejores de la clasificación absoluta aquí va a ir el clasificación todas las categorías ¿eh? las mejores de clasificación ahí está de partido con la sonrisa que me caracteriza ahí está de Henry y ahí el final campeona Maris Sierra fuerte aplauso para las tres Manuel Borea eso que acaban de entregar esos trofeos a las tres mejores de toda la avenida y de todo el circuito felicidades chicas de la buena y hacemos ahora lo propio con los hombres el tercer clasificado absoluto no ha venido que es Manuel Lucena el segundo era para mí oa para este sí está y el primero no ha venido el segundo Camilo Fernández por lo tanto vamos a recibir a Camilo Ángel Jodellar y le daremos un aplauso al Nalo que te agradece ¿vale? ahí está Camilo ahí está Camilo enhorabuena Camilo felicidades que brábuena enhorabuena Camilo bueno ya quedamos este circuito con la entrega a los tres mejores equipos las tres mejores jugadas del circuito el tercer equipo que ha certificado los Tiki Miki representantes de Tiki Miki venga Pepe el segundo equipo que no falla por ahí esto no falla nunca seguido el equipo el Palomar en Tiki que tampoco falla y lo que no hay es hombre el nuevo tipo de motorista rey así que alguno presentante al motorista que aquel bueno vale eso es vale bueno ahí está señoras y señores los tres mejores equipos del circuito los Tiki Miki tercer clasificado el Palomar es Tiki Miki es el segundo clasificado y el equipo ganador el motorista aceler aplauso fuerte enhorabuena felicidades y ahora hacemos lo propio pero el equipo del circuito de Tiki Miki se ha identificado la vida que está con la y que en materia de una serie de problemas para esperanzas vamos rápidamente con la categoría Master 60 tercer clasificado Tío los Tiki Miki no vales segundo consejo el campeón ahora Pepe Más aplausos venga Pepe ya me estoy fallando un poquito eh hay que adelantarse un poquito un poquito antes eh no hace el momento de que no para hablarle agilidad y le ganamos a Pepe no ha dado mejor premio eh bueno pues ahí está los Pepe Coates la victoria de Pepe Coates día la segunda clara de Pepe vamos con los martes el cuarto de la segunda tercero ahí está Juanjo López Morales segundo Manolo Morales Castro y la victoria de Antonio el presidente de la segunda que no ha podido venirse y la segunda que no está de igual de esta tarde ni ha podido venirse pero si tenemos a segundo y tercero repetivamente ahí está Manolo Morales y Juanjo López El aplauso fuerte para él. Pues Manuel María, señor que acaba de entregar los premios para Manuel Moral Casco y Juanjo López Obrado. Señor Luis, agradecemos definitivamente. Fuerte el aplauso. En la categoría más de 40 chicas, la campeona del circuito María de San Martín de Zafra. Ahí viene María de Marajón, la campeona auténtica de verdad. Y ahora vamos a recibir el presidente de la categoría de la categoría de la categoría Más de 40 unes. Ahí está María de Marajón. Ahí está María de Marajón. Ahí está María de Marajón. ¡Gracias! Campeona de la categoría Más de 40, tiene su trofeo. Su maillota está fuerte, la cera de Marajón de Marajón. Muy bien. Señor Ayarte, categoría Más de 40 unes. Tercer casificado, Daniel Magdalena. Segundo, José Antonio Cosano. Y la victoria de Paja Pérez. Estamos ahí, muy bien seguro. Y Cosano, ¿qué va a ser por ahí? Ya venido, ya venido. Si me llamo a ver que hay más de 3 mejores, más de 40. Ahí tenemos a los 3. El tercer casificado, Daniel Magdalena. El segundo, José Antonio Cosano Polo. Y la victoria de Francisco Rivas Pedregosa. Es Martito Franco. El diputado de Deportes. En el mercado de Deportes. Por el partido de Deportes. Y ese año de campeones. Un punto para Paco Rivas. Y ese aplauso para los 3 fuertes. Bueno, vamos. Con una campeona más de 30 chicas. Tercera, Verónica Estrego. Segunda, Ania Buena. Y la campeona, Pepa Roto. Ahí están campeonas, eh. ¡Haya trío! ¡Haya padre de lujo! Ahí está Paquia Buena. Ahí viene Pepa Roto. Ahí está Paquia Buena. Y ahí viene Verónica. ¡Fuerte aplauso para los 3! ¡Feliciadas! 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 Por esa gran entrega que habéis tenido al marco dentro del año 17. Por ese décimo desaciamada. Que no es fruto de la casualidad, mucho menos. Que es fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro entrenamiento, de nuestra ilusión. Así que por eso, le damos un fortísimo aplauso a los 3. ¡Feliciadas! ¡Feliciadas! Seguimos campeonatos de 30 hombres. El tercer clasificado. Rafa Dolna Rodríguez. Seguimos con Francisco Rodríguez. Y el campeón José Manuel Camilo Córdoba. ¡Feliciadas! 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 Bueno, pues tenemos a segundo clasificado. A Francisco Fabián. No tenemos a nadie más que fuerte. Aplausos para Francisco Cabello I. ¡Feliciadas! En una vuelta. ¡Feliciadas! Seguimos. Categoría de 30 chicas. ¡Campeona! ¡Hero de las millas esquinas! ¡Ahí viene Eva! ¡Ahí viene Eva! ¡Ahí viene Eva! ¡Vamos a recibirla! ¡Feliciadas! 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 ¿Qué? 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 Bueno, señora Buena, ahí tenemos la presencia del alcalde de Valvera, Francisco Javier Luis, y el aplauso fuerte. ¡Gracias!